Buena nota, la emoción de Barco y los goles para Zini, ya se viene Virta, vamos. El primero al minuto del complemento. El centro pasado, el despeje de Bonacorso, excelente resolución de Tagliafico en el centro, a la cabeza de Vera, toda la técnica en el salto y en el golpe de cabeza de Vera para el 1-0. Y en el final del partido ya, por supuesto, con Covey Cruz expuesto, pero con Diego Rodríguez concentrado como en el minuto 1. Él presiona el roba, recibe de Vera, pase adicional, definición de Barco.